Un placer, mi vida. No, un placer tenerte a mi lado. William, lo que quiero saber. Oh my God, aquí también tenemos otra belleza de Zuleika. ¡Hola, mi amor! No, 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 yo no puedo ahorita con tanta belleza. ¿Por qué me ponen una mujer tan alta al lado mío? Yo siempre estoy acostumbrada a ser la mujer más alta. Mira, yo todo el año. Yo el hombre más alto, yo el hombre más alto. Mira esto, está aquí casi aquí ya. Mira, es que con mi... Eso es lo que es el backstage, mi gente. Mucho trabajo, mucho escándalo, pero al final... Mira, al final eso es todo un gran exitazo. William, te vas a quitar la camisa porque creo que Zuleika y yo lo queremos ver. Lo queremos ver, lo queremos ver. ¿Sabes qué es la camisa? No, de aquí para abajo. A ver... No, chicas, de aquí para abajo. Zule, Zule, eso no es para online, eso no es para... No, de aquí para abajo. ¿De aquí para abajo? ¿De aquí para abajo? ¿De aquí para abajo? No, William, un poquito, dame un little show, un little show para online, please. Oh, man, I can't do that right now. That was when I was younger. What do you mean? Todavía estás joven, por eso estás en premio de juventud, ¿ok? La mujer no está acostumbrada que le digan que no. Zuleika sabe. Claro. La mujer es bonita, no estamos acostumbrada que los hombres. Cuando dices que no, ¿qué pasa? ¿Te metes en problema? Eh, eh, pues, problemas de las malas, no de las buenas. A mí me encanta esos problemas. ¿Ah, sí? Bueno, a ver, a ver qué me va a enseñar, qué problemas lo hace correcto. Zuleika, cuéntame, no, 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 mira, nos, ya no tienes corona porque ahora sos mega star, ¿ok? Mega, mega star, eres bellísima, Zuleika, te admiro mucho. ¿Cómo se siente ser, o sea, una artista, una cantante, una actriz, hace de todo, tiene una línea de traje de baños, o sea, ya dejaste la corona al lado? Sí. ¿Lo extrañas? Eh, yo creo que la corona siempre la voy a llevar. Siempre me voy a acordar de eso, el público también se va a acordar de eso y, bueno, uno tiene que crecer en la vida, ¿no? Y poco a poco uno va, pues, creciendo. Y como William Levy, porque se creció, que ya no puede enseñar su daño. Ya no puede crecer ya. Hay un punto donde uno para de crecer, caballero. Gracias a Dios, mijo, porque no daría miedo, imagínate. No, imagínate. Si esto sigue creciendo, qué miedo. Mira, mi gente, ahorita no lo puedo enseñar mucho de William Levy, pero, ¿sabes qué? Más allá, ¿será que lo pongo mi Instagram? O sea, que pendiente. Claro, sigo contigo por allá porque voy a disfrutar. Quiero mandarleles un beso a toda la gente que votó y que hizo esto posible. Gracias por todo, gracias por todo lo que hacen por nosotros los artistas, gracias por toda la gente que trabajamos para ustedes. Gracias por todo el cariño. ¿Sabes qué? Sin ustedes nada de esto sería posible. Exacto. Es cierto. Muchas gracias, muchas bendiciones y que siga esta fiesta de premio de juventud. ¿Cierto? Let's do this. Bye, carlo. Ya lo voy a trabajar.